En el marco de la celebración del 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes y por primera vez en la Ciudad de México, se presentará el próximo 25 de octubre el espectáculo ópera de títeres, Filemón y Bausis de la compañía Baúl Teatro. Basada en una ópera de Joseph Haydn de 1773, escrita precisamente para marionetas, contará con la participación de cerca de entre 40 y 45 marionetas. Son seis títeres de diferentes tipos de manipulación, por ejemplo esta es manipulación directa, se trabaja directamente a la vista sobre una mesa, también tenemos títeres de marionetas o títeres de hilo, otros títeres que son planos de acrílicos que se llaman títeres de luz. La ópera está basada en un mito de un libro que era la metamorfosis de Ovidio, basado precisamente en un mito griego que se llama Filemón y Bausis, en el cual así a grandes rasgos los dioses quieren destruir el mundo porque el mundo es insolente, injusto y hay muchas injusticias, claro. El espectáculo coproducción de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el Estudio de Ópera de Bellas Artes y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, también ofrecerá función en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.